¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Yasmin Estrada y el día de hoy les traigo un nuevo video que como podrán haber visto por el título Este video es acerca de maquillaje para el mes patrio, maquillaje mexicano y tal vez ustedes dirán Yasmin, ese maquillaje no se parece tanto pues como a los maquillajes patrios, o sea, ¿sabes? Porque he estado buscando otros videos en YouTube y casi todos tienen verde, blanco y rojo ¿Por qué el tuyo es patrio? Y yo, bueno, exactamente, es un maquillaje que hice un poco diferente Está inspirado en un maquillaje que vi en Pinterest, no es totalmente una idea mía Pero sí es un maquillaje que me gustó mucho y que yo dije, ah, pues yo quiero hacer algo parecido Este, que es igual como un diseño de un vestido típico que se utiliza aquí en México Entonces me gustó mucho la idea, quise hacer algo parecido Nada más vine como que a la imagen del ojo, entonces quise intentarlo y hacer todo el look completo en la cara Y traerles este tutorial a ustedes, porque yo estoy averiguando de cómo voy a hacer esto, cómo va a hacer el otro Entonces, todo eso que averigüé se los voy a estar contando en este video Así que si quieren saber cómo es que hice todo este maquillaje, vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar nuestra base de maquillaje Yo voy a estar utilizando la base Born This Way en el tono Ivory, que es mi color Y lo voy a aplicar con una esponjita como esta Lo voy a poner primero con mi dedito y con eso lo voy a exparcir con mi carita Mi carita ya está previamente humectada con cremita Tampoco a la gran cosa, porque no tengo muchos productos Entonces, algo súper básico Y ya lo exparzo aquí con mi Beauty Sponge No Beauty Blender, porque ya no hay presupuesto para eso Ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerme corrector de Tarte para corregir mis imperfecciones Que siempre son mis marquitas de Acne Entonces voy a pasarle tantito por aquí Aquí en las ojeras para cubrir eso Aquí tengo más marquitas de Acne Aquí también, por acá también No sé, por todos lados, casi por toda la cara Entonces, sí Nada más voy a poner corrector ahí Y lo voy a volver a difuminar con la esponjita Ya que tengo todo eso difuminado por mi carita Ahora lo que voy a hacer es que con una brocha difuminadora amplia Voy a tomar un color de sombra que sea del color de la piel Y con eso me voy a sellar los párpados Antes de que se haga crease Y que se asiente como que el corrector entre los dobleces del ojo Entonces, antes de que pase todo eso Lo voy a sellar con sombra del color de mi piel Y listo Ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer las cejas Estas las voy a hacer como me las hago yo Pues usualmente ustedes pueden hacérselas también de la forma que lo hagan en su día a día No va a ser como de esas veces que me tapo la ceja Y intento hacerla más delgada o con otros ángulos, otros arcos O sea, simplemente voy a hacerlo como lo hago todo el tiempo ¡Suscríbete al canal! Ok, ya tengo mis dos cejas hechas Así se ven Ahorita se ven como unos hermosos gusanos quemadores Muy gruesas y un poco desproporcionadas Porque no tengo nada en la cara Pero ahorita que comencemos el maquillaje Se va a ir viendo mejor Entonces, sí Ya puse toda mi sombrita aquí Como para que se difuminen mejor las sombras Y también para sellar el corrector que pusimos antes Entonces lo que voy a comenzar a hacer Es que voy a poner sombra negra En lo que es el párpado móvil Y ya lo que se vaya como difuminando Lo voy a ir exparciendo pues hacia arriba Pero, o sea, no voy a comenzar como que de la cuenca Voy a comenzar del párpado móvil Que pues es este que sube y baja Y a partir de ahí voy a poner lo que es la sombra negra Lo voy a tomar con una brochita un poco densa Como esta que es para depositar el color No es tanto como para difuminar Sino es como para aplicar la sombra Y ahora lo que voy a hacer Es que con esta misma brochita Voy a estar cepillando como hacia arriba Con lo que resta de la sombra O sea, aquí tenemos la sombra súper aplicada Y ya como con lo que resta Le vamos haciendo hacia arriba Como para que vaya pues perdiéndose Tampoco va a quedar perfectamente difuminado Porque para eso vamos a tomar Más al ratito una brochita difuminadora Para arreglar todo eso Pero pues de una vez que se vaya difuminando tantito Ahora sí voy a ir con una brochita difuminadora Voy a tomar esta brochita de aquí Que como pueden ver Es una brochita que termina como un poquito En punta Y es como difuminadora Pero un poquito más para lugares específicos Entonces voy a difuminar Todo lo que es la orillita del negro Haciendo movimientos circulares Y de aquí De la orillita final del ojo Lo voy a jalar como así Apuntando como que si fuera una línea recta Hasta el final de nuestra ceja Ahora vamos a tomar un color como un poquito más cafecito Para que ese color sea el de transición Para que se difumine con nuestro tono de piel O sea que no se vea como que de negro a piel y ya Entonces para eso voy a tomar otro colorcito Va a ser como un colorcito más cálido De preferencia Yo creo que me voy a estar yendo por este colorcito de aquí Que es medio café naranjita Esto lo voy a aplicar con una brochita difuminadora Como esta Pero esta como pueden ver Es como muy delgadita Entonces el pelito se va como para todos lados Entonces hay que tener como que más cuidado con esta Le voy a quitar los excesos Y lo voy a aplicar En donde ya parece como que está desapareciendo el negro Ahí para que se vaya mezclando con el cafecito Y ahora para quitarle un poco Que no se vea como que tan cargado esto Voy a ir con una brochita difuminadora amplia Como esta Y tiene que estar completamente limpia Como para que pueda quitar los excesos Y que todo se mezcle bien Ok, ya tengo los dos ojos hechos como tipo smokey eye Que ya es el negro Enjaledito, en piquito Como que hasta la final de nuestra ceja Difuminado con el color cafecito En los dos ojos Entonces ahora lo que voy a hacer Es que voy a crear unas mezclas de color Un poco extrañas Porque esto es parecido a algo que les enseñé En otro video que se llamaba De cómo hacer delineadores de colores Y mucha gente lo interpretó como Ay, cómo hacer graphics eyeliners Pero no Era como fabricar desde cero Tu delineador Si no tienes uno Entonces lo que yo voy a hacer Es que A diferencia de en ese video Que les decía que lo hicieran con corrector Lo voy a hacer con esta base de maquillaje Es la base de Athlade De Mary Kay Es una base muy ligerita Y que pues no me costó tanto Como mi corrector que tengo Y que ya está a punto de acabarse Entonces voy a irme por esta Por meras razones económicas De que no me quiero gastar el corrector Entonces voy a mezclar esta base En gotitas Junto con estos pigmentos Para crear diferentes como colores Cremositos Y ya que tenga eso Voy a ir entonces aplicando Nuestras como tipo florecitas Para eso yo conseguí Uno de estos cositos Que es como los que usan Para poner uñas Para hacer figuritas Dibujos en las uñas acrílicas Este de un lado Es como una bolita muy chiquita Del otro lado Es una bolita un poquito más gruesa En dado caso de que ustedes No tengan esto Creo que lo pueden hacer Como con alguna Crayola O algún lápiz Yo creo que de preferencia Una crayola Porque no está tan Peligrosa como un lápiz Y como que le sacan punta Y así como que Queda medio bolita Este Y ya con eso Van como que Haciendo sus puntitos Este O sea Hay muchas opciones Esta es como la opción Que yo encontré Para no batallar tanto Pero pueden hacerlo También como con una brocha Brocha delgadita Que sea muy precisa De hecho tenía una La cual no sé dónde quedó Pero Es la misma que les enseño En el video De cómo hacer los delineadores De colores O sea Porque es una brochita Como más precisa Y que podría haber funcionado Pero con cuestiones De hacerlo más sencillo Lo voy a hacer Como con esta Entonces voy a comenzar A hacer mis mezclitas Voy a ir primero Por el amarillo El cual no está muy pigmentado Y como que sigue manteniendo El color de la base Pero es la primera mezclita Que voy a hacer Entonces Voy a tomar Tantita basecita Lo voy a aplicar Aquí en mi manita Para que vean Cómo lo voy a hacer Y ya después Ya no lo voy a sacar En cámara Porque me lo voy a hacer En las patas Entonces Aquí Agarro este Y yo creo que Con una brochita Sí Con una brochita Voy a agarrar tantito Esto es muchito Y lo voy a poner Aquí En la basecita Y Con el palito este Lo voy a Mezclar Y así es como se ve Esta mezclita No quedó así Como que amarillo neón Como está la sombra Con la puntita Voy a tomar así Como bolitas Y voy a tratar De hacer Esos puntitos En el ojo Para que sean Como que los centros De las flores Ahí voy Uno Ahí otro Voy a tomar Otro poquito más De De Pigmento Aquí otro Otro acá abajo Otro Acá arriba Y por qué no Otro Hasta adentro Ahí merito Y sí Ahí están Ya todos Mis puntitos Ahora voy a Limpiar Este cosito Para que no se mezcle Con otros colores Y ya voy a hacer Otra mezcla Para ir haciendo Como los tipos Pétalos Lo bueno de esto Es que Le di apenas Una pasadita Con un trapito Ahí bien X Y ya quedó Limpiecito Esto Así que se los recomiendo Porque pueden estarlo Limpiando Y no quedan Restos de nada Entonces Ahora El siguiente color Por el que voy a ir Yo creo que me voy a ir Por un Por un rosa Este es el color De aquí Es un rosita Neón Que en realidad Al mezclarlos Con la base Dejan de ser neón O sea Se convierten Totalmente En colores Pastel Ok Y ahora voy a hacer Como los tipo Petalitos De algunas flores No de todas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Así se ve Nuestra primera Florecita Esta vez Haré Color Verdecito Fosforescente Ahí está La florecita Verde Ahora Aplico El morado Aquí Aquí De Tres Bueno chicos, ya tengo todas mis florecitas hechas Entonces ahora sí me voy a arreglar la cara Porque esto quedó súper manchado Entonces voy a tomar tantita base Y lo voy a aplicar en todos los lugares que se me mancharon de pigmento Y debajo de los ojos me voy a poner tantita sombra verde No de este mismo verde, yo creo que voy a tomar el verde que viene en la paleta de James Charles Estoy, creo que voy a tomar este verde También para no arriesgarme tanto con los pigmentos sueltos Y que me vayan a volver a manchar la base Entonces tomo ese pigmento verde y lo aplico aquí debajo Enriado ahorita parecemos un pequeño jardincito Pero vamos a pintarnos los labios de color rojo Para esto yo voy a estar utilizando el único labial rojo que tengo Que es el Bomb de Urban Decay Una vez hecho esto me voy a poner las pestañas postizas Y ahorita regreso Ok amigos, me terminé de poner las pestañas Incluso también me cambié como de blusita Porque traía otra blusita rosa Y me puse una de encaje como para que sintí que quedara como más al tema Me recogí el cabello Para no sé, según yo, hacerme como un tipo chongo Según yo fancy Pero pues no se ve como que uff Uff, es eso lo que se puede Este, ahí está nuestro pestañón Luego como que tampoco se nota mucho Porque pues de hecho traemos sombra negra Así que no es como que destaque Pero mínimo es para que si nos ven de lado Se vea como que nuestro pestañón Entonces ahora lo que vamos a hacer Es contornear nuestra cara Entonces lo que voy a hacer es De nuevo, con el Hoola Bronzer Como en todos mis videos Porque no hay otro Tomo tantito con la brochita de aquí Levanto la cara Y aquí en nuestro huesito Voy a contornear En los pómulos también Y ahora nos vamos a forrar De highlighter Y para esto voy a tomar El highlighter Que yo sienta que es como Un poquito más clarito Más blanquito No tan dorado Como para que sea el blanco De nuestra bandera Ya que no tengo sombra blanca Entonces vamos a tomar Este iluminador de aquí Que es el que yo considero Que es el más blanquito El más clarito La punta aquí De la nariz Y con una brochita pequeña Lo voy a llevar En lo que es El huesito De la ceja Y bueno chicos Ahora sí Oficialmente Hemos terminado Este maquillaje Y sí Así es como se ve Está inspirado En algunos vestidos Que me ha tocado ver Hay como vestidos Típicos De ciertos lugares Del país Ciertos estados Tienen Pues los estados Tienen como que Sus vestimentas Que representan O sea Son sus vestuarios Típicos Junto con sus bailes Espero que les haya gustado Mucho este maquillaje Tal vez no es lo típico Que ven Cuando están buscando Maquillajes mexicanos Que casi siempre son Como Verde Con un cut crease Blanco Y los labios rojos O los tres colores Ahí en el ojo También Pero casi siempre Son cut crease Entonces Esto es un poquito Diferente Entonces Espero que les haya gustado Que déjenme en sus comentarios Que les gustó Que no les gustó Denle like al video Y también compartan Por favor Sígueme en todas mis redes sociales Que les dejo abajito En la caja de descripción Y al inicio del video Y sí Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos la siguiente semana En algún otro video Y hasta la próxima